¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Toad comentando un día más Y hoy os traigo otro tutorial de logro Que no es ni más ni menos que el de aplasta jefe Que consiste en matar a 8 No, vale, perdón Matar a 3 clawler de un solo impacto Con el martillo en la misión 8, eso sí que es Que no sé ya ni leer, perdóname Así que nada chavales, el primer paso Para hacer este logro es en esta zona Coger el martillo gravitatorio Obviamente que Podemos matarlos en cualquier punto en el que haya 3 3 bichos de estos Pero yo voy a cortar y os voy a poner más o menos el sitio En el que yo os recomiendo hacerlo porque me parece el más fácil Así que ahora nos vemos, hasta ahora Y bueno, ya estamos aquí Vamos a hacer lo que sería La segunda parte de esta misión Que básicamente lo que hay que hacer es Bueno, es que lo que dice, ¿no? Matar a 3 enemigos de estos bichos perros Con un solo Golpe de martillo, a ver ¿Cómo os recomiendo yo hacerlo? En esta zona Veis que esto se va a llenar de puta mierda De bichos de estos A casco porro Mientras nos diga Cortana Que defendamos el puente Así que vamos a esperar A que se pete de bichos Y luego básicamente Entrar a saco Y como siento que la cosa Van a caer 3 fijos Y así, ¿vale? Así que vamos a ver Ahora Decir que A ver Mierda Decir que aunque No los mates del golpe Con el martillo Si por ejemplo Los matas Y los expulsas Y los sacas de De lo que es el puente Y se cae al vacío Pues también Te va a contar La muerte Y aquí he fracasado Estrepitosamente Pero bueno A ver Voy a intentar hacerlo bien ahora Voy a esconderme bien aquí Para que no me maten Porque es que todo el rato La estoy cagando Así que vamos a ver Si desde aquí Aguantándoles Un poquito Vale Veamos que hay 3 de momento No es buen momento aún Vamos a A movernos Por lo que es el puente Todo el rato Hasta que Aparezca alguno más Porque es que No me hace Ninguna necesidad De arriesgar ¿Sabéis? A que vengan 5 o 6 Que qué asqueros Alguno tiene que caer Bueno ya está Esto bastante Llenito de mierda Vamos ahora A ver A ver A ver Ahora 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 Que puta mierda Alguno tenía que caerse Bueno 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 Esperaros Vamos a esperar un poco más Vamos a esperar un poquito más Que si no es imposible A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero 2 vienen aquí Es el problema Que si te vas escondiendo Muchos te siguen Y al final pues Lo que pasa es esto Va, va, va Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí Justo Ya habremos matado 3 o 4 Así que nada chavales Creo que esto es todo Espero que os haya servido Recordad Podéis hacerlo desde el punto de Este de búsqueda bravo O sea El punto de O sea Empezar digamos Desde el punto segundo que os dan Es decir A ver Sí El segundo grupo O sea El segundo punto que hay No desde el principio Aunque vamos a complicarnos la vida En explicar tonterías En fin Espero que os haya servido Como veis ya lo tengo aquí Es un logro de los más fáciles Y al mismo tiempo Pues lo mismo Lo que digo Siempre difíciles Porque hay que buscar Muchos crawlers de estos juntos Y puede ser difícil Así que nada Espero que os haya servido Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo